Sáenz inauguró en Salta la primera planta comercial de producción de hidróxido de litio del país. El proyecto representa un avance significativo en la producción de litio en el país y consolida a Salta como líder en minería. Trabajamos en pos de la generación del empleo directo e indirecto, promoviendo el impulso a la cadena de valor con el aporte de proveedores locales, impulsando el desarrollo económico y social de la región. Con la entrega de vehículos, la provincia refuerza los servicios de salud y seguridad en el departamento Los Andes. El gobernador entregó las llaves de una ambulancia de mediana complejidad, una camioneta 4x4 y un patrullero para fortalecer los servicios de salud y seguridad de Salta. Y las prioridades de este gobierno son, fueron y serán, la seguridad, la salud y la educación. A seguir trabajando juntos, que es la única forma de salir adelante y sobre todo en momentos de crisis. Nuevo Plan Maestro de Agua y Cloacas 2050 para Cafayate. Aguas del Norte trabaja en un plan maestro de obras de infraestructura para mejorar el servicio en la comuna, sostenible en el tiempo y respetuoso con el ambiente. Aguas del Norte Entertainment. Aguas del Norte�צLo Ito de Agua y Cloacas supply Agradecido a tu clients a tai committee, voit�